Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos a hacer un vídeo bastante interesante y es promesas ecuatorianas y promesas colombianas. Me lo habían pedido muchos. Ya tenemos aquí en el canal, por cierto, el de contra Perú, contra Argentina, con mi gran amigo de top 10 fútbol argentino. Y muchos vídeos de este estilo. Espero que les esté gustando esta serie. Bueno, lo dicho, al igual que con las anteriores, vamos a poner un once de colombianos y un once de ecuatorianos a partir del año 99 y que se encuentran en el exterior. Para que no me digan dónde está este, dónde está el otro. Que entren dentro de estas reglas a partir del año 99 y que jueguen en el extranjero, que no sean de la liga local de cada uno de los países. El once de Colombia me lo ha dado mi gran amigo colombiano, Fabián Pertus. Así que darle un abrazo, que él ha intentado elegir a los más indicados. Sin más dilación, empezamos primero con el once de Colombia. Va a ser un 4-3-3 el portero Jean Paul García, año 2002. Un portero que es el juvenil del Getafe y pese a que todavía no ha debutado con el primer equipo, es muy jovencito, pero ya ha sido convocado en Europa League frente al Krasnodar. Centrales, marchamos primeramente con Carlos Cuesta, jugador nacido en el año 99, tiene 21 años, juega en el Genk y ya, pese a su juventud, ha disputado la UEFA Champions League, además de tener 20 partidos en la Liga Belga. A su lado se va a encontrar Andrés Reyes, futbolista del club de David Beckham en el Inter de Miami, también es del año 99, tiene 20 añitos y ya debutó en la MLS, aparte de tener bastante experiencia en la sub-20 de Colombia. Por el costado diestro vamos a colocar a Anderson Arroyo, futbolista del Liverpool, es del año 99, al igual que sus anteriores compañeros, 20 añitos, pero estuvo seguido esta presente campaña en la República Checa, ya vuelve de sucesión. Por el lateral izquierdo tenemos que colocar a Brian Vera, futbolista del Leeds de Italia, también es del año 99, ya cumplió los 21, tiene 13 partidos con Colombia sub-20, además que también tiene 3 encuentros disputados en el Calcio. Pasamos al centro del campo, volante 5 para Gerson Lora, futbolista de Racing de Argentina, volante de contención, con muy buenas condiciones. También vamos a decir que esto es un 4-3-3, colocar a Jaime Alvarado, futbolista que pertenece al Watford, pero ha estado prestado esta presente campaña en el Badalona por último y también anteriormente en el Hércules. Tiene ya esta presente campaña, nueve encuentros en la segunda división B, también es del año 99 y tiene 20 añitos. También vamos a colocar un poquito más adelante, este futbolista sé que realmente es más ofensivo, pero para intentar cuadrar el once, a Eddie Salcedo, futbolista que pertenece al Inter de Italia, es del año 2001, es más jovencito que sus compañeros, 18 añitos para él. Y tiene ya 19 partidos en Italia sub-19, porque él es nacido en Italia, y tiene 12 partidos, eso sí, y un gol en el Calcio. Vamos a la parte ofensiva, los 3 de arriba, por izquierda vamos a colocar a Luis Sinisterra, futbolista que pese a ser del año 99 y tener 20 añitos, Tiene ya 26 partidos en la primera división de Holanda. Colocamos también en el extremo derecho al futbolista de Cruzeiro a Iván Angulo, futbolista del año 99, tiene 21 añitos cumplidos en marzo. Disputó el Preolímpico Sub-23 con Colombia, pero de momento no tiene oportunidad en el primer equipo de Palmeiras. Y en punta tiene que estar sí o sí el Cucho Hernández, jugador del Watford, pero que se encuentra seguido en el Mallorca, y que tengo que decir que lo conozco especialmente porque ya desde su primera temporada en el Huesca, en segunda división, he estado atento a todos sus partidos, delantero excelente, año 99, muchísimo coles en segunda división, también en primera lo hizo bien con el Huesca y ahora está en el Mallorca con algunos problemas ha tenido físicos, pero jugador que promete muchísimo. Y pasamos a Ecuador, que la voy a decir más rápido para que el vídeo no se haga excesivamente largo, y como ya el once lo hemos dicho siempre, aunque hay dos variaciones, pues voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? En portería vamos a colocar a Coello, año 2004, portero del Atlético de Madrid, también experiencia en la Sub-15 de Ecuador, lateral diestro a Diego Olmeida Crespo, está en las inferiores de España, juega en el FC Barcelona y pasará al Juvenila el próximo año. Centrales para Lea Realpes, jugador del Bragantino, 2001, muy buena salida de balón, ya tiene experiencia en el fútbol profesional además, con Independiente del Valle, y un partido en el campeonato paulista, con el Red Bull Bragantino a su lado por oso, jugador del Santos Sub-23, pieza fundamental para Jorge Célico en Ecuador Sub-23, aparte de ya ser internacional absoluto. En el lateral izquierdo va el Chiqui Palacio, futbolista que tiene experiencia en la liga holandesa, con más de 20 partidos, también muchos partidos en Auca, internacional absoluto, y ya ha debutado en la MLS en Los Ángeles, que es su actual club. En su actual club también se encuentra el siguiente jugador, que va a ser José Cifuentes, medio centro, buena llegada, buena pegada, ha tenido el interés del grupo del Manchester City, pero finalmente recaló en la MLS, muy importante también para el técnico argentino de la Sub-20, Jorge Célico. A su lado vamos a colocar a Emerson Espinosa, categoría 2001, ex Independiente del Valle, futbolista que actualmente se encuentra en el Inter Primavera, de momento no debuta, pero tiene una pinta extraordinaria. Vamos a colocar por banda izquierda, teníamos a Saverio, pero vamos a colocar a Yeboa. Aquí vamos a hacer una pequeña detención. Y bueno, para variar un poco el once, también como lo hemos descubierto hace poco, es cierto que no se sabe si va a jugar con Ecuador, eso es cierto, pero creo que había que ponerlo. Es un tremendo jugador, pertenece al Wolfsburgo, pero ha estado cedido esta presente temporada en el Benlo, de la primera categoría del fútbol holandés, teniendo 19 partidos, del año 99, tiene 20 añitos. Su madre es ecuatoriana, pero él es nacido en Alemania, en el cual en las categorías inferiores ha hecho desde la Sub-16 hasta la Sub-20. En la banda derecha, Gonzalo Plata, jugador del Sporting Club de Portugal, que os vamos a contar de él, es ya internacional absoluto, titular antes del parón en el club portugués y llamando la atención de clubes de la Premier League. De media punta también vamos a quitar a Jordan Rezabala, que era el hombre que estaba en este once que habíamos fabricado, y vamos a colocar a Jeremy Sarmiento, futbolista del año 2002. Es cierto que juega más bien en las bandas, pero también se puede desempeñar de media punta, así que vamos a colocarlo aquí para que encaje bien este once. Futbolista, como digo, del año 2002, del Benfica, ha rotado entre la Sub-19 y la Sub-23 en la Liga Rebelazado. Esta temporada, antes del parón, también ha debutado ya con el Benfica B, y ya se ha confirmado que va a ir al próximo sudamericano Sub-20. Al menos Jorge Célico lo tiene muy en cuenta a este excelente futbolista. Y de delantero centro a Leonardo Campana, máximo goleador del sudamericano, Sub-20, internacional absoluto también lo ha sido, y ya sabemos que es nuevo futbolista del Wolves, del año 2000, tiene 19 añitos. Repasamos los onces y damos una conclusión final. Por parte de Colombia, Jean-Paul García, Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Anderson Arroyo, Brian Vera, centro del campo para Gerson Lora, Jaime Alvarado, Edi Salcedo, delantera, Luis Sinisterra, Cucho Hernández e Iván Angulo. Por parte de Ecuador, Coelho, Almeida, Realpe, Poroso, Chiqui Palacio, José Cifuentes, Emerson, Espinosa, Jeboa, John Jeboa, Plata, Jeremy Sarmiento y Campana. Decir que, un poco la misma sensación que con Argentina. Colombia tiene excelentes futbolistas, eso es innegable, que además están en clubes muy importantes, pero tengo que decir que no encuentro una diferencia, que digamos, abismal realmente entre las jóvenes promesas. Por ejemplo, entre el delantero centro, pues es cierto que el Cucho Hernández tiene ya su recorrido en el fútbol europeo, tiene un año más y es un jugador que, si las lesiones le respetan, va para crack mundial. Pero, realmente, como digo, no es una diferencia que digamos, impresionante. Por ejemplo, Gerson Lora, el centrocampista de Colombia, no tiene experiencia en el fútbol profesional y en este caso, José Cifuentes ya ha debutado en la MLS, aparte de tener recorrido en el campeonato ecuatoriano. El Chiqui Palacios, el de lateral izquierdo, tiene más experiencia que Brian Vera, pese a que Brian Vera ya tiene tres partidos en el calcio. El Chiqui tiene más de 20 en la liga holandesa. Como digo, está dividido. Pongan en los comentarios lo que piensan, cuál de los dos onces les gusta más y decir que, bueno, de Colombia he dejado fuera a Jan Póveda, futbolista interesantísimo, que está en el Leeds, pero para encajar un poco el once y al final, pues bueno, me he decidido por esto. Si faltan algunos me lo ponen, sobre todo los colombianos y los ecuatorianos también. Me pueden decir, mira, me faltó este, me faltó el otro. En fin, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado este vídeo. Son bastante curraditos, así que me gustaría que les dieran mucho apoyo, que lo compartan y todo ese tipo de cosas. Luego nos vemos en las noticias y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!